aquí estoy pendiente de que se inicie lo que es la segunda manga de entrenamientos oficiales luego nos quedará la primera manga de carrera que la vamos a hacer en la zona de salida pero aquí es donde voy a grabar ahora estoy todavía medio tal de haber comido aquí medio bocata a toda leche por allí tengo a dan y el que nunca se alimenta ahí está metido ya lo lejos hasta no sé si lo veréis y estoy aquí con esta gente del puesto del puesto en la compañía del puesto 11 muy buena compañía que además me han ofrecido de todo sobre todo me han ofrecido la 1902 está de estrella galicia que como me tome yo una de esas pues nada me tiraré a dormir porque a ver dónde sois vosotros tú eres benito benito joaquín juan pedro y tú y alejandro y vais aquí desde mucho temprano ya o qué mañana mañana y tenéis un catering aquí mira vamos que venís ahí preparados que es la basura que tenéis aquí los coches que si no tenéis que andar cargando con eso vaya tela no bueno pues nada pues ya veis que pude comer el bocata sin ahogarme aquí a toda leche porque si no que empiezan ahora estos ya y aquí están cumpliendo bien el horario que a ver si copian todas las organizaciones y siguen el horario por otra vez estamos esperando 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 y se nos echa al día así que de momento aquí la cosa bien no ha habido ningún incidente no así que siga así la cosa venga gracias a ver la camarina este mensaje es para dani que ahora no me no me escucha pero verá el vídeo mira dani esto es torta de pimiento que lleva torta de pimiento molido que lleva esta vez típica agua un poquito de levadura harina pimentón dulce y un poquito de sal y esto es típico de aquí está la torta de pimiento acaban de salir o qué pues tengo que dejar la torta viviendo no pensáis que no he grabado que estoy aquí comiendo a dos manos no acaban de subir los prioritarios entre ellos lo lo habiles que debía tener algún problema en las anteriores mangas no había subido sólo la en la primera de prioritarios y ahora estoy aquí comiendo esperando a que bajen los prioritarios para que suba el resto y os voy a decir la cosa vamos a ver si no sois de murcia de la zona pues esto es la torta de pimiento esto está aquí esponjoso esto tuvieran asturias un poco sidra vendría muy bien para acompañar y esto es lo mismo pero duro o sea digamos que digamos he dicho de alguna manera este es normal y este con viagra no es lo mismo lo que pasa que este se llama crepillo el crepillo aquí te cojo aquí te pillo y el otro la torta de pimienta estoy aquí probando todo y así gracias a esta gente que me han dado hasta hasta el gin tonic agua 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 yo estoy muy gin tonic a estas horas y ya no soy persona pero cuando acabe a lo mejor pilla una cervecilla una cervecilla habrá que tomar luego y nada de momento la cosa sigue bien tenemos sin problemas tú también eres de la federación de murcia de automovilismo farmu muy bien bueno pues nada y así estamos hay la gente más gente por allí aquellos ahí metidos y dan y que no sabemos nada de él ahí escondido pues esperando el resto acaban de bajar ya los prioritarios así que ahora estamos esperando a que el resto de compañeros de participantes aquí en la subida a la santa total hoy me decía dani que según el facebook el facebook todo lo sabe que es el cumpleaños de garicoy flores así que a ver si luego se enrolla y paga algo pero resulta que igual es que hoy cumplen años todos los flores porque aquí este es flores también como es tú y tú aquí 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 garcía flores joaquín garcía flores podéis mirarlo en el facebook no me veo si 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 facebook e instagram tienes facebook e instagram no? si si ya lo sabéis chicas digo y le damos un cumpleaños feliz ¿es un cumpleaños feliz? ¿vamos? una, dos y tres cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todo un gran feliz gracias, gracias una cervecica, una cervecica, vete, vete no somos responsables de que empiece a llover vale de momento bien bueno, ¿se pueden decir los años o no? sí, 37 ¿solo? 37 hace años que no cumplo yo 37 pero un chaval acaba de salir doblecero ah, que acaba de salir ah, bueno, pues doblecero no pasa nada importantes son los que vienen detrás o sea que 37 bueno, pues nada, mira te va a quedar aquí el recuerdo de la camarina de este 37 cumpleaños ¿eh? y qué manera de celebrarlo así que, así que a celebrarlo bien hoy en condiciones ¿eh? 35 de la santa 35 de la santa voy dos años por delante dos años por delante pues si te digo los años que voy yo por delante voy unos cuantos más pues nada luego habrá que... a ver, Gary, eh a ver si te enrollas luego mira, otros flores no sé si sois familia no, no, no eres familia de... no, no sé no, tú por ahí arriba por Navarra no tienes... no, pues entonces no que sepa, no que sepa no, no he viajado mucho su padre bueno, bueno pues nada no era camionero su padre no, pues nada no, pues mira, por aquí por Lanzarote sí que fue sí, 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 nosotros no movemos ahí está, bonita tierra bueno, ala supongo que con estos ya no hablaré más porque es que ya acabamos de hacer como 4 o 5 conexiones os dais cuenta de lo que pasa cuando invitáis al de la camarina, no, pues eso No se sabe, no se sabe, no se sabe No se sabe, no se sabe, no se sabe No se sabe, no se sabe La segunda manga de entrenamientos oficiales Solo nos queda la manga de carrera oficial La primera manga de carrera oficial Que la vamos a hacer en la salida Y quería yo grabar a los que estuvieron antes A coro con el cumpleaños feliz Que estos no salieron, a ver ¿De dónde sois vosotros? ¿Vosotros y vosotras? ¿Qué tal? ¿Todo por aquí? ¿Bien? Muy bien esa canción Un poco desentonando y tal Pero bien, bien Bueno, pues nada A seguir disfrutando la carrera Vale, venga Pues un poquito a la carrera Porque aquí están cumpliendo bien los tiempos Lo cual es buena cosa Entonces andamos un poco a la carrera Hemos bajado ya Dani y yo de la parte de arriba Y ahora yo estoy aquí en la zona de salida Ahí están ya preparados De hecho ya está saliendo O preparado para salir el doble cero Que es el blanco Luego saldrá el cero que es el azul Donde me decían los chavales antes Que va de copiloto el presidente de la Federación Murciana A ver si luego podemos hablar con él Porque ahora, como digo, ya van a salir y no nos da tiempo Y hoy estoy aquí En esta zona Que aquí me voy a morir de calor Aunque tiene esta parte de sombra Donde podré de vez en cuando meterme Y estoy con Dani ¿Dónde eres de aquí? No, soy canario ¿Ah, tú eres canario? ¿De qué isla? De Gran Canaria Que estáis de actualidad ahora, desgraciadamente ¿Tienes amigos ahí en La Palma? No No, ni conocido No, pero bueno Un canario así nada Ves o... Ya, ya, claro No, no, cualquiera en España, ¿no? La verdad ¿Y qué haces por aquí entonces? Cuéntame Disfrutando, llevo cuatro años ya viviendo por aquí Ah, que vives aquí ya Ajá Antes hablé con uno que era de La Palma Precisamente Y estaba aquí también viviendo Sí, sí Lo verás en la camarina cuando veas el... Iván se llama Vale Iván, así que nada Y el calor este, tú, nada Bueno, en Canarias sopla un poquillo de brisa, ¿eh? Se lleva muy bien el calor canario Aquí no... No hay aire Claro El calor seco Claro, claro Allí sí que... Allí no llegas a pasar calor, calor Estás bien, está agradable No, está bien La temperatura agradable ¿Y qué parte de Gran Canaria eres? De Telde De Telde Por ahí rally corte inglés, ¿no? Sí, claro ¿Sabes qué me pilló ahí? La mojadura más grande de mi vida Yo que soy asturiano Me pilló ahí en Canarias Bueno, venía el agua de lado Por el viento Y como si me tiraran cubos de agua encima Igual, en un rally corte inglés Del año 96, creo que fue Me parece que fue en el 96 Ahí hay una mojadura macho Pero impresionante Así que nada Bueno, si me permite Sí Mandar un saludo a la gente Zona Z ¿Zona Z? Zona Z sin racing ¿Eso cómo es? Zona Z Zin racing Zin, ¿cómo se escribe? Es un equipo de simulación de... Ajá Con volante y tal Sin sim sim Sin racing uno, dos, tres, corriendo el campeonato canario, y ahora, ahí se va el doble cero el próximo año si, nos gustaría hacer algún campeonato de super cero o algo así o sea que, ¿cómo es? repite zona zeta sin racing zona zeta sin racing, en Instagram correcto en Facebook también Facebook no, en Instagram muy bien, pues nada, quedáis informados, ¿eh? vale, ahora voy a hablar yo con el más tranquilo ala, venga no, 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 no pues yo sigo aquí con Dani pero no es el mi Dani, es este Dani Dani el canario ay, mira, mira, un espejo, ay, mira, qué guapo qué guapo el espejo, ¿eh? yo no, desde luego que Dani que hemos tenido, bueno, no hemos tenido nada toda la mañana y ahora, pues, primero hemos tenido aquí la accidente de Gonzalo Cabañas, afortunadamente a él no le ha pasado nada está perfectamente y una vez que se ha retomado la carrera que ha tenido que volver a subir Ferré porque lo habían parado, bandera roja por el accidente de Gonzalo pues ha pasado Ferré, ha salido Javi Javi Villa y y luego ha empezado Yamousi luego Brover y luego Tineo y ahora se ha parado esto y no sabemos exactamente bueno, también había salido Fernando Martínez, creo y ahora mismo no sabemos quién es el que ha tenido problema porque está esto de nuevo parado pero no Martínez, no sé si salió o era el que iba a salir no lo tengo claro era el que iba a salir, no, no salió entonces había sido Tineo, el último yo creo, ¿no? el último en salir de aquí y estamos aquí pendientes, a ver esperemos que no sea nada pero que es casualidad que justo coincide todo esto junto, ¿no? no pasaba nada y de repente pasan todas las cosas juntas a ver si se queda la cosa ahí y yo el año pasado no estaba aquí estaba aquí, vais a ver vamos a ir a yo estaba, voy a aprovechar yo el año pasado estaba aquí con esta gente estaba aquí a ver estaba aquí el año pasado yo estaba aquí mira, claro, claro era aquí somos nosotros, no hemos cambiado es que yo no sabía estaba dudando si era aquí o era allí porque el año pasado no teníais esto, ¿no? yo también el año pasado no, el marrón hace dos, ¿no? fue en el 19, ¿no? el año pasado no en el 19, en el 19 fue el 19 aquí tenemos una de color marrón ya se nos ha atraso bien ya la tenéis esta, ¿no? verde esperanza muy bien, ¿qué tal? ¿todo bien por aquí? sí, de momento todo bien encantados de que vuelva otra vez la subida, ¿no? igualmente, claro estamos ya deseando que viniera este ya otra vez claro, claro ah, pensaba que decías que estaba deseando que viniera yo por aquí ya otra vez oye, ¿y os visteis en la camarina o no? sí, sí, no lo veo ah, vale, vale, vale bien, bien, bien ¿y os visteis bien? ¿os gustó? sí, sí todo es feo sí, ¿no? estamos tomando aquí unos gin tonic como ahora sí, ya lo veo eso era una serie de cuatro, ¿no? gin tonic muy bien, está muy bien todo bien, todo bien no, no, un digestivo que llaman, ¿no? no, no, esto es un digestivo, hombre esto no es malo es un digestivo pues nada oye, este es más grande ya, ¿no? también, ¿no? sí, hombre eran dos años el año pasado no fue claro, claro es que ya no lo vimos doce años claro, claro ay, amigo te está saludando el perro pero no se la cuenta mira ey, ¿qué tal? no me coma la camarina que tengo que seguir grabando, ¿eh? mira ay, dami ahí está ay no, no pensaba que había parado la grabación del susto no, no sigo, sigo que yo soy amigo, hombre que yo soy amigo que soy amigo no, no ¿por qué me ladras? ¿por qué me ladras? bueno, pues nada en directo por la camarina que no le caigo bien aquí al perro nada venga, tranquilo, hombre tranquilo que tal es por los coches tranquila, tranquila ah, tranquila ah, pues es raro que siendo mujer sigues mal conmigo bueno, pues oye eh, nada seguir pasándolo bien aquí, ¿eh? y gracias por haberme cogido el año pasado ahora ya, bueno me fui para allí estoy allí con el canario con David somos primos ah, soy primo de somos primos de Rogelio ah, vale pero yo estoy allí con un canario no, con David con David no con Dani con Dani tú eres de Asturias Asturias, sí, sí Asturiano de Oviedo 100% vamos, de Oviedo vivo en Oviedo yo soy de Siero no sé si conocéis Siero bueno, no en Siero tenemos una fiesta que se llama los huevos pintos por eso dicen que que los de Siero somos los más elegantes de España porque somos los únicos que tenemos los huevos pintos bueno si, pues, pues, os lo decís ¿le damos un quintillo sin alcohol con una oliva rellena? no, no, no gracias ¿o café? no, comí un pincho antes comí un pincho antes a to leche con una con una ¿cómo se llamaba? aquello que me dieron ya no me acuerdo el nombre que va a pimiento pimiento y no sé me lo decía el panader no me acuerdo como se llama ya se me olvidó algo de pincho eso 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 fue lo que eso no, no que ya lo comí antes ¿qué te apetece? no, no bien, bien ahora me apetece que acabara rápido esto para tomármelo una cervecilla pero yo hasta que no acabe esto nada ¿una Sinalcox? sí, sí, claro no, no pero ahora no, hombre luego, luego no, luego no os preocupéis ya esto esto me sacas me sacas me estoy hablando ya sabéis lo que dice la ley de Murphy que estás esperando 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 que se reanude una carrera y cuando me traigan la cerveza sin alcohol van a salir y no la voy a tomar pero bueno nada oye pues se agradece bueno pues nada oye me alegro de que estéis bien todos sí y año por año o así iremos muy bien muy bien pues nada aquí estamos siempre bueno os dejo con los gin tonis ¿este qué es? la ginebra esta Sevilla esto no es gin toni un porgo mira Dani se ve que la gente en los vídeos ve que no me alimentas que estoy todo el día pasando hambre porque hoy no hago más que comer macho que antes con los chavales con el que del cumpleaños ahora aquí con estos mira que me dan la empanadilla me dan bueno tienen ahí de todo pero no puedo no puedo no puedo es que voy a tener que empezar a decir que sí que sí que me das de comer que sí que me das de comer que se ve un cacica bueno a ver si esto se a ver vamos a saber creo que fue Brover ¿no? a ver pues sí que se ha dado un buen cañonazo buen leñazo se ha dado Brover esperemos que esté bien que no tenga ningún problema sí ya se hemos dicho el cuervo ¿no? ¡Suscríbete al canal! Estamos participantes en esta última manga, la manga oficial, los Carcross, y yo estoy aquí de nuevo con Dani, que ya vamos a quedar ya, no sé, paso de Dani a Dani, del otro Dani a este Dani. Y estamos aquí con los vecinos, con los vecinos. Ahí viene otro coche. ¿Vosotros sois los de Villa Zamora? ¿Sois de Zamora o qué? No, porque él es Zamora. ¿Tú eres de Zamora? Pues a Zamora no se va en una hora. Que me decían ellos, claro, yo no me acordaba, que hace dos años había estado allí también, o aquí, y había estado también aquí. Estuviste aquí dos años seguidos. Sí, sí. El día de la carrera, lo que pasa es que habíamos solo mujeres. Ah. Estuve aquí convidándote con nosotros. Estuve aquí con... Sí, sí. Ellos se van a ir a las curvas. Lo de que había más mujeres sí que me acuerdo. Sí, de verdad. Estaba lleno de mujeres. De eso sí que me acuerdo. Ellos se fueron a las curvas. Ah, vale, vale, vale. O sea, que allí es que estaba dudando, si hubiera estado en este lado o en aquel. Estaba ahí una mesa con cerveza. Y era aquí. Vale. Es que yo me he estado liando antes, porque allí también estuve. Sí, porque allí también estuviste. Estuve los dos. Ah, vale, vale. Estuve los dos. Bueno, bueno. Estuviste entonces. Pues nada, bien. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Bueno, pues nada. Y os visteis en el vídeo y eso, ¿no? Sí, sí. O sea, que este año otra vez. Muy bien, muy chulo. ¿Eh? Bueno. Muchas gracias. Pues nada, nada. Yo ya de aquí me voy ya, en breve. O sea, que será para el año que viene otra vez o no sé. Hasta el año que viene te esperaremos. La verdad es que hay que agradecer que este año el tiempo ha sido así más benigno. ¿No, eh? Con nosotros. Sí, el año ha hecho más calor. Sí, sí. Está más. Está bien, está bien. Está agradable. No hay queja, no hay queja. Bueno, venga. Que aquí con el pino estamos también. Ya, sí, sí. Que tenemos aquí la... Claro, que estamos aquí a la sombra. Hombre. Eso es verdad. Bueno, venga, gracias. A ti. La zona de salida. Aquí todo el ambiente que hay. Vamos a decirle adiós a nuestro amigo canario, a Vani. Un placer. Gracias que me mantuvo el agua fría aquí en la nevera. A una nevera. Y ya sabéis, ¿no? Las carreras de... Que tenéis carrera ya, o sea, que entre la gente ahí y ya se entera de todo, ¿no? Correcto. De las carreras virtuales. Sí. Me lo permiten. Saludo a mi novio también. Sí, saludala. Venga. Muy bien. Un placer. Venga. Gracias, Dani. Hasta luego. Y aquí está la cuarta vez. Y aquí está... ¿Cómo vais por aquí? Bien. Bien. Aquí el señor de los tiempos. La señorita o señora de los tiempos. Señorita o señora, ¿qué te digo? Señorita o señora. Es lo que quiera. Es lo que quiera. La canaria de los tiempos y el canario de los tiempos. Muy bien. Oye que... Y otra canaria más. Sí, también. Pues este... Seis canarios en Renometrano. Este chico que acaba de pasar era de Gran Canaria. Que lleva aquí cuatro años viviendo en Murcia. Y antes estuve hablando con un chico de La Palma. Que tiene familiares y todo ahí en La Palma. Y que está aquí también en Murcia. Sí, que no. Seis renometrando hoy de Canaria y de Tenerife. ¿Qué? Seis. Seis de Tenerife. Seis. Así que tú eres canaria. También. Muy bien. O sea, que te gusta el mojo picón. Muy bien. Pues nada. Ya, yo ya. Ya. Que el último... Vaya manga, eh. Esta, eh. Se comprenó. Y me ha tomado súper suave. Súper tranquilito. Y bien. Pero bueno. Estáis bien ahí. Sí. Eso es lo importante. Y estáis bien aquí en la sombra, eh. Ahora sí. ¿Qué tenéis? ¿Area acondicionado aquí? ¿O me lo parece a mí? ¡Ay, amigo! ¡Ah! Sí, va. No llega alguno. Abre la puerta. ¡Ah! No, claro. Bueno, con la puerta abierta. Bueno. Hasta luego. Aquí está el ambiente. Gracias. Hola. Y... Preparados estos para retomar. ¡Hombre! Estos son los que quedan por salir en esta manga. Que es la última ya de hoy. La manga oficial. Que ha sido un poquito accidentada, la verdad. Pero bueno. Como decíamos aquí. Afortunadamente sin consecuencias para los pilotos. ¿Qué tenemos? ¿Estamos preparados? Buenas tardes. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Murcia. De Murcia. ¿Y qué tal? ¿Cómo se va con esto por aquí? Porque... Esto se va muy divertido. Sí. Se disfruta mucho. ¿Esto qué es? ¿Un campeonato que hacéis de...? Es como una copa. Sí. Una copa de Carclaw. Un campeonato que tenemos aparte. Pero aquí solo en la zona de Murcia o en Alicante también hay, ¿no? No, tenemos... En Alicante no. Hay en Andalucía y aquí en Murcia. Ah, en Andalucía y aquí. Ajá. Bueno, bueno. Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? ¿J? Pues Antonio. Pues Antonio Ruiz Pérez. Muy bien. Pues nada. Se disfruta mucho. A seguir disfrutando. ¿Pero haces también Carclaw por ahí? Yo hago solo asfalto. Solo haces asfalto con este, ¿no? Ajá. La rueda, lógicamente, es otro tipo de rueda, ¿no? Me imagino. Las ruedas... Las traseras son las mismas que las de la tierra. Sí. Y estas las estamos montando ahora para asfalto. O sea, la trasera, esta... Esa es la misma para tierra y para asfalto. La misma para tierra y para asfalto. Cambiamos presiones y reglajes y demás. Y esas sí ya... Esas son para asfalto. Ajá. Muy bien. Pues nada. Y esto sale, al final sale muy económico, ¿no? Sí, mantenimiento barato y divertido, ¿no? Y divertido. ¿Qué motor llevas aquí? Llevo un motor de una Suzuki. ¿De una Suzuki? Una GSX-R de 600. Ajá. ¿Cuántos caballos tiene? Me parece que la moto da 115. Por ahí por ahí, un poco menos. 115, ¿en cuánto peso del vehículo? Esto pesa 340 con gasolina. ¿340? Ajá. Al menos. Bueno, ando. Pues nada, ¿te queda esto ya, no? Esto ya ha estado. Esperemos ya que la cosa vaya tranquila. Ya mañana más. Eh, venga. Suerte. Hasta luego. Por el sitio abierto. Ahora te peleas con él. Ahí está. Pues aquí hace un par de años, creo, se celebró la fiesta de la cerveza. Ay, por ahí. Puedes ver el vídeo de la subida a la Santa, vista de otra forma, del 2019 creo que era, ¿no, Dani? Y ahí estaba un niño metiendo los pies en el agua. Era en toma falsa, creo, si no recuerdo mal. Y estábamos con Adrián y Raquel, así que un saludo para ellos. Adrián Rosados y con Raquel. Y nosotros ahora estamos aquí en un sitio ideal, la verdad. Cada uno con su mesa porque son muy pequeñas y tenemos aquí los ordenadores. Dani que estará, supongo, ahí con... Descargando las fotos ya del día. Ahí con las fotos. Aprovechando que aquí, pues en Totana, aquí, aquí lo que es aquí, tenemos cobertura. Entonces, digamos que arriba al hotel iremos a dormir y nada más porque, salvo que hoy se solucione el tema del Wi-Fi, en principio no teníamos cobertura. Así que nada, vamos a trabajar un poquito mientras recuperamos fuerzas, tomando una cervecilla, que esto siempre es el premio de final del día. Y hoy además ha sido un día bastante llevadero, bastante cómodo, salvo esa última manga, donde las cosas pues fueron un poco más torcidas. Pero vamos Dani, que podemos ya, digamos, rematar con los tiempos, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que ha pasado porque durante prácticamente todo el día no hemos podido hablar por el tema de esa falta de cobertura. Y entonces, pues para que sepáis un poco cómo ha quedado la cosa después de la primera manga oficial que tuvo lugar hace un rato. Y que, como digo, fue bastante accidentada, pero bueno, afortunadamente solo chata, ¿eh? Vamos, ¿cómo ha quedado la cosa? A ver, estamos eso, por la parte accidentada, bueno, se salieron de pista tanto Gonzalo Cabañas con la Norma como Christian Brober con el Gineta, afortunadamente pues daños materiales, pero ellos están perfectamente. Te preocupas porque sube la ambulancia y demás, pero vamos, bajaron y estaban bien, simplemente chequeo lógico de precaución. Y en cuanto a tiempos, pues en los entrenamientos, el mejor tiempo absoluto, lo había marcado Jaivilla, pero con Raúl Ferrer muy cerquita. Y en oficial, los dos mejorando tiempos, ha quedado Raúl por delante con el Silvercar CS en 1.33.672 y Jaivilla con el BRC 1.34.047, es una diferencia de poco menos de 4 décimas. Eso sí, son tiempos relativamente altos, entre comillas, de ser tiempos muy buenos, ¿no? Porque aquí el récord, recordamos, lo tiene Josebeira Ola del año 2018 en 1.32.5 y Jaivilla en 2019 hizo 32.6 y además incluso con goma usada, quiero recordar, mientras que aquí ha puesto nueva, ¿no? O sea que yo creo que tanto él como Raúl van a bajar mañana porque van normalmente los mejores tiempos aquí, son el domingo que está más fresco a media mañana, cuando se hace la segunda de carrera y luego la tercera. Ahí está la lucha por la victoria absoluta, la victoria en la categoría 1, tres decimitas solo, poca diferencia, pero mucho menos es la que hay en la categoría 3, que está el líder Mario Asenco, que ha estado todo el día marcando los mejores tiempos y ha acabado rolando por debajo de su récord ya, con 1.43.455, él tenía 1.44.5 de hace dos años, pero es que tiene a 55 milésimas solo a Edgar Montella, o sea, están los dos, nada, en un pañuelo y como decíamos, probablemente incluso los tiempos de mañana sean mejores, o sea que, aunque en este caso son muy buenos ya, así como en el caso de la categoría 2 son tiempos manifiestamente mejorables con las referencias que tenemos de años anteriores, en esta no, estos son los mejores tiempos absolutos que se han hecho aquí nunca con un CM promoción. Y luego, en carrozados, en categoría 1, acaba el día en cabeza José Antonio López Zambona con un muy buen tiempo también, 1.43.866, que está también en la línea de sus mejores cronos aquí de siempre, y distanciando en más de dos segundos, en dos segundos con una décima a Humberto Llanses, que está con 46.03, y a poquito más de un segundo de Humberto Llanses está Lolo Avilés, que tuvo un problema por la mañana, pero luego reparó y está tercero, 1.47.1, que está rodando ya en ese tiempo que la habíamos puesto un poco de deberes, que le decíamos ayer, del tiempo de Aznar, voy a confirmar, porque yo creo que estábamos por ahí, en un tiempo de 46 alto, 47 bajo, tengo por aquí la chuleta, 47.2, o sea que ya ha mejorado en una décima el tiempo de José Antonio Aznar con el gineta, o sea que está rodando realmente rápido también Lolo, y José Antonio Fambona está, nada, a una decimita de su récord, él tiene 1.43.702 y ha hecho 1.43.866. Pues nada, en la categoría 1, perdón, en la categoría 2 y la categoría 3 dominan con los Silver Car, los Silver Car, los vehículos Silver Car, tenemos Silver Car VRC en la 2, Silver Car, Silver Car VRC en la 3, así está la cosa, pues nada, nosotros seguimos aquí con esto, a pasar fotos, a ir metiendo videos de la camarina y ha sido una jornada muy agradable muy buena para mí, que me ha alimentado muchísimo me he encantado de comer en un montón de sitios y muchísimas gracias por lo bien que os portáis conmigo y con nosotros en general pasa que Dani y yo como estábamos ahí separados uno para un lado y otro para el otro y hay que decir, lo mismo que nos quejamos cuando se empiezan las carreras tarde, no hay puntualidad aquí al contrario, que he felicitado a la organización porque se empezó a las once y media como un reloj, un punto, y luego ha ido todo ya más o menos fluido, salvo esos parones inevitables de los accidentes que también se resolvieron con bastante prontitud ahora son las seis y veinticinco y hace un buen rato que acabamos entre que bajamos, buscamos el sitio para aparcar nos situamos aquí, o sea que realmente ha ido todo muy bien muy bien, venga a tomar los demás un poco el ejemplo de este que siga así de bien la cosa también para mañana todo esto es lo que queda, o sea nada, hemos cepillado ya Dani y yo, había hambre y la verdad es que tenemos estupendamente aquí en los morenos, repetimos los morenos de Totana los morenos de Totana, este es José María exactamente al que le acabo de dar una tarjetita de estas para que vea dónde se puede ver el hijo del dueño mira y además es buen amigo de Dani del organizador oye pues mira, vamos a decirle ya en directo cuando queráis hacer publicidad en la camarina ya sabes aprovechando que eres el hijo del dueño nosotros hacemos buena publicidad de los morenos ya, mira aquí, ya va a haber un montón de gente así que si tenéis que venir a cenar a Totana aquí os van a tratar muy bien y se va a comer muy bien ha sido una cosa además ayer nos puso un arroz con leche y ahora dice que no iba a superar el de mi sogra porque el de mi sogra es insuperable pero estaba muy rico que lo diga Dani que si Dani yo el de tu sogra no lo probé nunca pero pero estaba muy rico y muy bien genera la comida así que nada gracias por el trato y por todo además nos ha puesto y no es que nos haya marginado no estamos aquí porque están ahí todos no, sino que está el sitio para nosotros para la gente vive porque ayer ya estábamos aquí también ¿no? así que nada bueno venga muchas gracias venga son las 11 y 25 prácticamente de la noche tenemos el coche ya con el material acabamos de venir de cenar como antes veíais y mañana será otro día y bueno nos gustaría acabar con una noticia muy triste que hemos recibido durante todo el día de hoy no nos habíamos enterado porque estábamos sin cobertura pero que sí que nos enteramos ya a última hora de la tarde y ha sido ese accidente gravísimo accidente con dos fallecidos en el rally de Llanes y la verdad es que nos ha dejado a lados cuando uno está metido en esto del mundo del motor sabe que estas cosas pueden pasar pero normalmente no pasan normalmente no pasan así que desde aquí pues queremos mandar un abrazo a toda la familia de todos los amigos de piloto como el copiloto fallecido en este rally de Llanes y nada lo hemos dejado para ahora para el final porque bueno siempre tenemos este buen rollo en la camarina que nos da un poco no sé estamos con este buen rollo hasta que noticias como esta pues no son compatibles con el buen rollo evidentemente es una noticia triste y además hoy precisamente en la subida tuvimos un par de sustos de dos golpes fuertes que comentábamos antes de Brover y de Gonzalo Cabañas y te das cuenta realmente de que este deporte pues en cualquier momento puede ocurrir algo grave no pasa que no no queremos pensar en ello sabemos que existe pero procuramos dejarlo un poco detrás y claro cuando surge pues te asustas y luego te quedas no pasó nada solo fue chapa y entonces por desgracia en el rally de Llanes pues no ha sido mucho más grave y alguna vez ocurre y aunque por fortuna porque la seguridad cada vez es mejor cada vez pasa menos pero inevitablemente este deporte es así es de riesgo y es cruel tremendamente a veces y esta vez pues ha sido lo más cruel que puede ser y evidentemente pues la peor parte se nos han llevado los fallecidos pero también imaginamos que toda la gente de la organización del rally de Llanes pues que no estará pasando un buen momento y todos los compañeros que estaban ahí toda la gente y todos los amigos así que todos los aficionados que estaban ahí cerca tenemos amigos que estaban incluso viendo el rally ahí en esa curva o sea que es una situación pues muy dura entonces pues nada animo a todos y a seguir adelante porque la vida sigue y sabemos que este deporte todos los que estamos en este deporte de alguna forma u otra sabemos que es así y tenemos que asumirlo nos guste o no de hecho también hoy ha sido un día triste también para el motociclismo porque el sobrino creo que era sobrino de Maverick Viñales también fallecido en la siguiente o sea que ha sido un día realmente malo para el mundo del motor así que lo dejamos aquí y mañana tendremos continuamos con esta subida a Totana y a Camarina y volveremos otra vez a tener buen rollo porque lógicamente la vida continúa así que venga gracias un abrazo mañana más estamos aquí el señor Daniel y yo ya desayunando y durante este fin de semana hemos encontrado pues hemos tenido la oportunidad de hablar con él con Fernando Fernando estaba en Bolulla ahí a la sombra no sé si os dais cuenta de él estaba ahí en Bolulla metido en la sombrilla metido ahí tapadín en la sombra con aquel calor que pasamos ya lo tenemos aquí que hemos coincidido en este hotel si además de verdad y aquí estamos bien por ahora bien lo único de la noche pues fatal fatal pero fatal aquí ha habido un poco de pero de revuelo total y bueno revuelo y ruidos y de todo yo que yo no sé como en cual sienten eso no me lo pido aquí no se vuelven sí porque hoy tenemos una noticia buena y una mala la buena es que el wifi ayer funcionaba sí 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 bueno aquí ahora en el comedor no pero por lo menos sí que teníamos wifi en la habitación y la mala es que no hemos pegado a ojo ninguno ninguno pero ninguno a las 6 de la mañana un chico o chica no sé quién era con unos buenos acelerones que seguramente le habrán costado un buen dinero porque hasta un buen rato pues ha hecho que madrugáramos un poco más y luego por la noche a las 4 ya me he despertado la música toda la pastilla y no son estas cosas que hombre vamos a ver saldrán además todos días campañas de esas de defiende los rallies que me parecen muy bien sobre todo con esto que pasó en Llanes nos quejamos de que solo nos tratan mal los medios de comunicación cuando hay un accidente y demás pero es que desde dentro también podemos defender nosotros el automóvilismo un poquito que pedimos respeto o existimos respeto respetemos también nosotros porque aquí el aficionado que viene a ver la carrera está dando una imagen esta gente no todos evidentemente sino esta gente que está haciendo ruido por la noche y no solo ruido que eso es casi lo de menos pasando con los coches haciendo el tonto que pueden poner en peligro a alguien que esté pasando por ahí y estas son las cosas que por favor somos afirmados a los rallies al automóvilismo queremos defenderlos hagámonos también nuestra parte bueno a ver esto ha pasado un poco en Asturias en la subida al Fito porque al final en la subida al Fito perdón que tengo aquí el pantumato en la subida al Fito allí ya no era solo aficionados al mundo del motor sino que aquello era ya una auténtica fiesta de gente que le daba igual a los coches uno que buscaba era un poco la fiesta y esto es lo que tenemos que evitar dentro del mundo del motor para que cuando a alguien pilla por ahí haciendo una barbaridad no estén diciendo estaba haciendo rally exactamente luego un rally me da lo que pasa cosas ilegales y tal y claro y esto al final si desde dentro mismo nosotros damos esta imagen y casi lo fomentamos pues vamos mal bueno y lo peor de todo es un poco es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pasen un poco de todo porque realmente saben que hay esto saben que hay esto y lo permiten y ponte a hacer esto en otro sitio ponte no sé bueno en fin la verdad es que están un poco cabreados están un poco cabreados y no sé habrá gente que le guste lo que le estamos diciendo y otros que no pero las cosas no son así y evidentemente para este hotel no es nada bueno porque por ejemplo nosotros el año que viene aquí no vamos a venir y pensar en los pilotos la gente que tiene que estar durmiendo esta noche para estar descansado por la carrera que no ha pegado ojo entonces yo soy yo yo tampoco yo si el año que viene puedo no tampoco vengo aquí no porque porque pasamos las noches y yo irte de viaje a Cuenca y reventado para que te entre sueño y te pegues vamos que lo tengo claro yo le decía no vengo más yo le decía a Dani yo claro a mí siempre me suele dar bastante el sueño cuando voy conduciendo yo me pego todo el viaje de vuelta a esta altura y ayer compramos chicle porque a mí el chicle me quita el sueño yo no sé bueno a otra gente si no sabéis probarlo a mí el chicle empezar a masticar chicle me quita el sueño yo también mastico yo le decía a Dani hoy me parece que voy a tener que mastigar cuatro paquetes va a ser dura la vuelta va a ser dura la vuelta pero dura dura pero bueno esperamos poder seguir hablando de coches de la emoción que tenemos para el día de hoy y ya está y nosotros ya pues casi ya que nos vamos ¿no os acordáis? son las siete y media ya han cerrado carreteras ya han cerrado las siete pero bueno hasta que ahora hay un poco de luz para poder poner la publicidad está empezando a amanecer y entonces ahora más o menos a las ocho pues ya tenemos luz para colocar las pancartas aquí en la zona esta cerca de Meta y nada arrancar el día que se presenta súper emocionante de las tres categorías dos están muy igualadas y luego la de carrozados tampoco se puede fiar Fumbona que ya se sabe lo rápido que es aunque aquí José Antonio la verdad es que tiene un plus en este recorrido lo conoce muy bien y siempre ha ido muy rápido y había velocidades rápidas ayer rapidísimas las velocidades puntas ayer que mirábamos la máxima tenía Javiería 228 y la segunda tenía Fumbona con Lambo en 225 luego estaba Rolf Ferrer en 220 imaginaros en esta carretera pasar de con la de árboles que hay de los lados deben verse pasar muy deprisa esos árboles casi nada bueno pues nada voy a acabar esto y ya nos vamos a meter de lleno en la prueba la ermita de Santa Eulalia lo veis hay gente yendo hacia el sitio buenos días preparados ya con las sillas y con la nevera que hoy va a calentar mira ahí está el camino al atajo de la curva esa curva que hay ahí este es el atajo ahí es donde está Santa Eulalia bueno pues ya se oye follón y movimiento y nosotros ya veis cargados y más cargados con todo lo de la publicidad y tal bueno el día fijaros espectacular calor se prevé mucho calor así que nada vamos a ello seguiremos a estos porque yo no por aquí no fui en el cantón no tengo ni idea saben ellos dónde van pues eso pues hala que nos lleva a la curva y nos está orientando aquí Nelson de la organización ¿eh? ¿qué tal Nelson? bien seguidor de la camarina ¿tú qué vas? ¿a esta curva de comisario o qué? no estoy ahora mismo de organizador de limpieza ajá y ayudar a mover a la gente que no sabe dónde está a turistas y todo eso ajá bueno mira vaya puntería te llaman justo cuando vas a salir en la camarina desde luego exactamente bueno bueno venga gracias y a seguir viéndonos fijaros en la movida que hay aquí en esta curva ¿qué tal? bueno pues por ahí tendremos que pasar nosotros ¿eh Dani? sí estamos por aquí por donde podamos mira ¿qué tal? muy bien hombre ¿todo bien ya? ¿madrugando o qué? estamos calentando motores ahí está venga hasta luego hasta luego mira todo la curvita que hemos grabado hoy algún año hay que pasar por ahí a donde se pueda a ver pues ahí grabaremos una de las curvas ahí está el ambiente aquí la publicidad colocada hay más gente y vamos a esta curva ¿lo veis? y aquí tenemos a a Dani ¿qué tal? buenos días ¿madrugadores? madrugadores a tope aquí tenemos a ¿tú eres? yo soy Mariano Mariano Diego Diego Antonio Antonio Vicente ¿de aquí todos? ¿Totana o no? yo de Macael ¿tú de Macael? también está ahí ¿y vosotros? ¿de Totana? ¿de aquí? de Lorca de Alicante y de Alicante muy bien te veremos en Nibi ¿no? muy bien y aquí al ayudante jefe que nos está ayudando con la public ahí colocándola todo ahí ¿qué tal? aquí estamos me llamo David David ¿o está David? que hoy se ha vuelto más vergonzoso que no se te ve macho entre la mascarilla el gorro ¿eh? ¿qué tal? ahí estás en primera fila ¿no? muy bien mira todo el ambiente que hay aquí pues nada vamos a buscar la otra curva por ahí venga vale vamos a ver vamos a buscarla venga ¿qué tal? ¿todo bien? seguidores ahí de la camarina está ahí arriba ¿cómo habéis llegado ahí arriba? ¿estáis ahí en primera fila? vamos a seguir buscando curva tenemos situada toda la publicidad aquí está esto vamos a grabar desde el puesto 18 la primera de las subidas de hoy la segunda desde el puesto que no sé qué puesto es pero ya casi llegando a arriba o el 20 puede ¿no? y aquí tenemos al ayudante el del puesto 17 ¿no? que tú eres yo soy Juan Francisco ¿dónde eres? de Almería de Almería mira hace dos años estuve grabando en esa curva y ahí estaba Puri no sé si sabes quién es Puri que tiene un blog de cocina creo que es Puri ¿no? era Puri me parece sí la mujer de Francisco ¿de Macael? yo he sido Lula pues ahí estuvimos ahí pero muchísimo porque hubo muchos parones y ahí estuve un montón aquí estuve con Edgar Montellac estuvimos ahí haciéndole un public reportaje del coche estuvimos aquí un montón parado así que te toca aquí o sea que está en la zona de Almería sí o sí sí aquí estamos siempre los tres que estamos aquí somos de la misma zona bueno ya ahora te has levantado ya hasta mañana a las seis ya estábamos arriba a madrugar para estar aquí ya preparado ¿no? no hemos dormido aquí en Totana hemos dormido en el campino de Totana que la verdad que es muy bien sí ¿no? mejor que nosotros aquí arriba que no nos dejaron dormir nada no no siempre arriba hay un poquillo de más movida ¿cómo te lo contaría yo? que vas a decir tenía puesto el despertador para las seis y media ya a las seis ya 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 a las seis a las cuatro a las dos o sea en fin o sea que abajo dormiste ¿no? vinimos ayer por la mañana desde allí desde Macaé y pues nada hemos descansado esta noche aquí y esta mañana a las seis ya estábamos en pie y aquí pues a las siete y cuatro ya estábamos aquí ¿y aquí a tu pueblo cuánto hay? una hora y ah bueno tenéis aquí al lado ¿no? hay una orilla y media aquí a la Macaé tiene una hora y media o tienes al lado o tienes al lado estamos al lado pues nada pues esperemos que vaya todo bien la cosa no se tuerza ya es la verdad que la cosa pues bien menos la última dos percancillos sí pero bueno es lo que tiene arriesgado es la oficial eso todo sí y ya la verdad que la gente se comportó muy bien la verdad aquí siempre en total siempre que venimos la gente sabe de las carreras y sabe dónde tiene que ponerse y dónde y lo que nos tiene que hacer caso cuando hacemos las recomendaciones donde tienen que ponerse y la verdad es que se agradece pues eso es lo que hay que es lo que tiene que hacer la gente va concienciándose cada vez más con la subida de montaña los rallies y todo eso donde tienen que ponerse y donde no y nada pues a ver a ver el fin de semana pues que se dé bien ¿vale? esperamos venga y gracias por la ayuda ¿eh? venga y bueno ahora mismo ya tenemos esto situado que es lo que siempre nos lleva más tiempo ¿no? sí, sí ahora ya tranquilos ya nos ubicamos y nada a buscar el hueco vamos allá bueno estamos aquí en el puesto 18 preparados ya para grabar esta primera subida la situación mía va a ser aquí allá arriba que tengo una perspectiva buena de aquella curva también sujetando ahí un poco la con cuerda las cañas para no tener que romperla esto es un parque natural hay que protegerlo y luego también os toca decir una cosa hay gente de la prensa que tiene un morro o sea llegan los últimos y luego se colocan en sitios donde está la gente ya desde hace un montón de tiempo mira por ejemplo Dani ahí lo tenemos que llega aquí el último y quita el sitio a este pobre hombre agradece solo que me has pedido el puesto este de tribuna que tenía el asiento el aquí reservado bueno, bueno ¿cómo te llamas? Fran ¿de dónde eres, Fran? de Archena ¿y qué te acaba de decir? ¿que te va a pagar algo o cómo es el tema? ¿que habéis negociado? necesitaba necesitaba un sitio bueno, al final ahí los dos contentos ¿no? estáis ahí los dos bien cuidado que no se me venga nadie encima nada adiós aquí hay peligro estos son más peligrosos que los coches mira bueno, pues nada pues oye, nada agradecerte el detalle mira, la que acaba de liar este muy buenas ¿qué tal? ¿todo bien? he cogido bastante muy bien me alegro venga pues nada aquí habrá que ponerse el comisario de Aramarrer nada ¿qué vamos a hacer, no? bueno, y aquí toda la grada ¿cuánto tiempo lleváis ahí? ¿mucho ya? ¿eh? ¿de dónde sois vosotros? ¿de? a una hora, hora y pico por ahí, ¿no? está bastante más cerca que Asturias mira, todos ahí bueno, nada así está la situación y esperando, ¿no? que queda 20 minutos seguimos esperando aquí en esta zona y aquí tenemos también en tribuna ¿de dónde sois vosotros? Murcia de aquí ¿todo de Murcia? ¿de aquí, de Totana o de...? yo de Archera ajá bueno, que sepáis que ayer he firmado el manifiesto ese para ayudar al Mar Menor, ¿eh? bueno, muy bien, muy bien que está... que está hecha una mierda, por cierto la verdad, fatal bueno, ¿y desde qué hora estáis aquí? de la Siete pero si te me lo salgo, ¿no? está oscuro ¿eh? está oscuro, ¿eh? ¿y qué? ¿muy aficionados a la montaña? ¿más a los rallies, o qué? a la montaña a la montaña, ¿no? ¿cómo lo veis aquí? ¿cómo veis esto? acá está en el sitio ¿sí? ¿tenéis algún... ¿seguís alguno en concreto? ¿algún piloto o algo? no seguíamos a la montaña pero este año no lo compite ajá bueno, pues nada pues a ver si... si va bien la cosa, ¿no? supongo que la mantita luego va a sobrar ahora no, pero luego seguro, ¿eh? venga, pasadlo bien ya estoy en posición esto es lo que... lo que se va a ver en el... en la toma ¿qué voy a grabar aquí? esa curva esa salida esa curva esto y esa entrada de ahí toda la gente tengo ambiente musical estoy... aquí arriba subido como decía yo pues esto sujeto con cuerdas para bajar un poco esto pero... sin romper nada y... a ver si se puede ver con camarina lo que hay por ahí arriba espera ahí está por aquí encima ahí está por ahí por ahí y... 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo os llamáis? Yo, Alejandro ¿Y tú, Alejandro, dónde sois? ¿De aquí? De aquí ¿Y qué tal? ¿Tú de dónde? Del Paredón ¿Eso dónde quedas? Aquí cerca también ¿Y qué bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien Ha estado interesantes, a la mañana se han cruzado el coche y casi hay un accidente Ah, sí, sí, un Sierra que se puso a dar la vuelta cuando venía el otro Sí, sí, yo tengo ahí un poco... En fin, sí, sí Pero bueno, esperemos que no pase nada Que vaya todo bien y ahora que vais para abajo, ¿no? Sí, vamos a otra mejor curva Bueno A ver si sale todo bien Pues nada, venga, a pasarlo bien y a seguir viendo la camarina, ¿vale? Venga. Miraros cómo nos han dejado la publicidad, cómo nos la han dejado en esta curva. Está hecha una mierda. Bueno, ahora habrá que limpiar un poquito esto. El carro es que barrió un poco aquí. Que vamos a grabar luego allí en aquella de allí. Aquí todo el personal, ¿veis? Muy bien. Más o menos arreglado el desaguisado allí. Ahí está. Ahí está la curva donde vamos a grabar ahora. Mira todo lo que hay aquí. Ahí en el puesto 20. Y este es el hotel donde nos quedamos. Donde dormimos poco esta noche, ¿eh? Muy poco. Y aquí estamos con... El señor comisario Pablo. ¿Dónde eres, Pablo? Soy de Lorca. De Lorca. Ah, hay unos cuantos de Lorca aquí, ¿eh? Muy bien. ¿Y tú? Fran de Totana. De Totana. Muy bien. ¿Qué tal por aquí la cosa? Bien. Muy bien. Y que siga así. Bueno, nada. A ver si va más rápido que la anterior, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir. Música 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 los de ayer, ya estaban en 44 y luego están en 44 ya 44-9 Toni Arrufa y 45-0 Benito Pérez, que ahí también se van a jugar el tercer puesto, porque lo mismo, los tiempos estos son bastante mejores que los que hicieron ayer con lo cual todo indica que en esta última rodarán en tiempos similares, incluso mejores todavía, así que las mangas de ayer no van a valer para nada, y se va a jugar a una carta del primer puesto entre Mario y Edgar y el tercero entre Toni y Benito, o sea que ahí está espectacular y luego en carrozados ha habido sorpresa también esta manga porque Lolo Avilés sigue haciéndose cada vez más al gineta y decíamos que ya estaba una décima mejor que el tiempo que había hecho andar con este coche, pues había bajado considerablemente, y hoy ha sido más rápido que 1.45-3 tres décimas por delante de Fombona que 1.45-6, que Fombona tiene un 43 de ayer, o sea que todavía seguiría en cabeza, y tercero más alejado Janssen de 1.47, que Janssen algún problema tiene porque tampoco salió en la de entrenamientos de por la mañana, o sea que ahí parece más claro la victoria de Fombona y ahí la duda en cambio estaría el segundo puesto entre Lolo y Janssen porque con este tiempo de Lolo se pone a la altura de donde estaba Janssen ayer o cerca, entonces en esta última manga se puede haber un cambio ahí también en la segunda posición y una de las cosas que más os gusta normalmente es saber el tema de las velocidades esta subida de la Santa es una subida muy rápida y de hecho lo demuestran las velocidades puntas que alcanzan algunos de estos vehículos como por ejemplo, de hecho ahora mismo la velocidad máxima en esta manga oficial 2, José Antonio y López Fombona 232,34 kilómetros por hora ¿Qué se dice pronto? En una carretera con árboles a los lados ¿Qué se dice pronto? Tienen que pasar los árboles muy rápido y por ejemplo, los CM están al límite de llegando a los 200 por hora están en, tanto, mira, además empatados exactamente Edgar Montella y Tony Rufat 199,62 kilómetros por hora 198 Mariano Cenco y aquí en cambio sí que hay un salto grande con Benito Pérez que está en 183 que ese motor de Benito está claro que no rinde lo mismo y luego lo que no tenemos hoy son de la categoría 2 de Raúl Ferrer y de Javier Villa porque no han subido pero ayer estaban en Javier Villa en 225 y Raúl Ferrer en 220 por hora o sea que la punta ahora mismo es la del Lamborghini con 2,32 el Lambo de Fombona ¿Por qué? Pues eso es como están las cosas esas son las velocidades que realmente impresionan esta es la curva aquí estamos y ahí y aquí estamos pues nada esperando desde las 5 de la mañana ala que ya queda poco venga que por lo menos no tenéis que ir hasta Asturias normalmente a la gente no le gusta salir en los vídeos entonces vamos a hacer que salga ahí está todo ahí está y por aquí ahí está y este que esta no sale nunca ahí tenemos a Mari Carmen mira la que bien está y a la sombra y no ¡Suscríbete! 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 Todo aquí ya preparado para que montemos lo de las entrevistas. Y tenemos aquí a Adrián, que no ha venido a correr aquí porque ibas a quedar. ¿Estuviste en un rally, Adrián? Sí, ayer estuvimos en un rally de asistencia y todo lo puede ser. El de Gijona, ¿no? El del Turrón. ¿Y qué tal? Bien. Eso hizo que David no estuviera hasta anoche, ¿no? Hasta anoche, que la última hora salió a las nueve de ahí y se vino y ya estaba esta noche con vano. Bueno, bueno. Pues nada. Ahí lo queréis, ahí abajo, si queréis. Sí, lo que pasa es que nosotros ya quedamos aquí arriba para las entrevistas, así que va, complicado de verlo. Así que saludos, David, ¿eh? Ahí, ahí. Esta vez no te hemos visto. Bueno, Adrián, venga. Saludos, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, buenos días. Estamos ya con esto preparados para hacer las entrevistas, Dani. Y aquí tenemos un vehículo VIP. VIP. Very Important People. ¿No? Eso lo significa VIP, ¿no? Mira, aquí tenemos Very Important People. A ver, ¿con quién estamos aquí? Mira, con Juan Pedro del Partido Reembolsable de Caravana Publicitaria. Y vas bien acompañado, ¿no? Mira. Ah, mira, una por ahí, otra por aquí y otra por ahí. ¿Tú cómo te llamas? Virginia. Virginia, ¿tú? Reyes. Reyes. Y yo Anastasia. Y tú Anastasia, espera un momento, ¿eh? Que voy a saludarlas, porque mejor que se vean bien, ¿no? Aquí está. Hola. ¿Y aquí? Hola. Muy bien. Cuéntame lo que hacéis. A ver, cuéntame. Mira, pues son las zapatas oficiales de la prueba. Hoy vienen en representación de la empresa Agricor. Y bueno, están en la entrega de trofeos y están por aquí ahora por la zona. O sea, que estáis luego para la entrega de trofeos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal aquí? ¿Bien? Genial. ¿Qué estáis? ¿Y subiendo de arriba para abajo? En la caravana, claro. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y paseando donde tienen las tiendecitas cada coche. ¿Y cómo estáis viendo el ambiente? ¿Mucha gente? Bueno, sí. Debería subirte a la caravana y ver cómo se tiran encima y haciendo palmas y tal. Hay mucho... Está bien a animar a la gente. ¿Ya habéis hecho esto más veces? Sí, sí. No es el primer año. Ya nos quieren, ya nos conocen. Sí, ¿eh? ¿Y vosotras también? Sí, ¿no? Estáis ya acostumbradas a hacer esto. Sí. Ajá. ¿Y sois de aquí, de la zona? Cartagena. ¿Tú de Cartagena? Ajá. ¿Dónde el submarino, no? Exacto. ¿Dónde está escondido, no? El submarino está metido ahí en una nave o algo, ¿no? ¿Y vosotras dónde sois? De Murcia. ¿De Murcia las dos? Yo de Alicante. ¿Tú de Alicante? Muy bien. Tenemos aquí una... ¿Y tú dónde eres? Yo soy local, yo soy de Totana. ¿Tú de Totana? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, pues... Pues como siempre decimos, Dani. Gracias porque la labor de todo el mundo aquí hace que sumen la prueba, ¿no? Sí. Así que nada, venga. Gracias con la labor, ya os queda menos. Está chupado. Venga, hasta luego. Un buen día. Igual, hasta luego. Hasta luego. Pues aquí estoy con el protocol ya preparado para hacer las entrevistas. Dani que acaba de irse por ahí a buscar cobertura para saber al final quién gana. Y aquí tenemos a un amigo. Hola. ¿Qué tal? Que quiere salir en la tele, míralo. Eh, hola. Ahí está. Aquí tenemos ya los vehículos. Y aquí... En directo. Muy buenas. En directo nos vamos a enterar. ¿Cómo ha quedado la cosa? A ver. Entendí. A ver, cuéntame. Pues en esta última banda, reporte por la Cholón Lóviles, en la que en la general se mete segundo por la de Humberto Yances y la victoria es para... ¿A este señor? Sí. Ah, míralo. Enhorabuena, José. Gracias. Mira, mira qué cerca está ya lo de las entrevistas. Ah. Está guardándolo. Y después de la entrevista con José, aquí estamos, con el ganador. Enhorabuena, el ganador y el resto, claro. No, el ganador es el otro. ¿Quién? ¿Quién ganó? Pero si me acaba de decir que Mario. Ah, ganaste tú. Vale, entonces no vale. Esto es una toma falsa, claramente. Así están los nervios saliendo ahora de la pierna del ganador en la categoría de CM Promoción. Edgar. No esperaba ganar realmente. En esta última, le he dicho a mi padre muy claro, digo, voy a tirar todo lo que sé. Las curvas que tenía un poco de miedo las voy a tirar fuerte si puedo y si me sale el tiempo y llego arriba, pues pasa lo que ha pasado. Y si no llegábamos arriba o la liábamos, teníamos un segundo asegurado, así que estábamos súper contentos, pero fuimos ganar. Nos metemos de lleno en la lucha, que es lo más importante, dos victorias de este año, yo creo que esta ha sido. Y en esta segunda victoria no tienes que preparar fotocall ni nada, ya está preparado. Bien. Que en la primera tuviste que ayudar ahí con fotocall. No, la verdad es que bonita lucha, ¿eh? Entre los dos. Ayer 55 milésimas, luego en la primera Mario ha sido dos décimas más rápido y yo ahora he sido hecho el 42-1 y el 42-7. Tienpazos. Nosotros ha restado las dos de antes, más he sumado dos y hemos quedado a la suma dos décimas. O sea que lo bueno es que yo, al menos por mi parte, bajo el tiempo de estrada, que era el referente, creo que teníamos todos para esta carrera. Así que... Genial. Muy bien, muy bien. No, no, este año fenomenal. Pues acompáñame ahí al fotocall y te hago la entrevista. ¡Hala! Vamos de frente. Pues muy bien, ¿eh? Oye, vaya emoción y vaya... Y qué año lleva es tan bueno, ¿eh? Genial. Pues nada, aquí lo tenemos. Mira, tenemos un amiguito. Aquí, míralo. ¡Eh, pasa! ¿Ves? Vamos a ello. Bueno, ya decía yo antes que Dani me lo había dicho todo al revés. Y aquí el problema de la cobertura y al final pues me había dado ganador a Mario y yo dándole la enhorabuena a Mario y luego resulta que la enhorabuena ahora para este señor. Y con los tiempos y con los tiempos y con la cobertura que hay tan pesada pues aquí hubo un pequeño... Siempre nos salva con las coberturas a Rupat. Sí, 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 pero hoy no tengo, ¿eh? Y hoy nada. La lucha fue... Bueno, antes había grabado unas imágenes de... Ya no te tiembla. Todavía no te tiembla. Todavía te tiembla un poco para que os fijéis, ¿no? La tensión que llevan en esta gente en el coche, ¿no? Cuando se la están jugando. Mira, aquí tenemos el triplet. Ahí, pues ahí los tres. Mira. Ahí los tres. Categoría uno, categoría dos, categoría tres. Ahí están los tres. Y tenemos un asturiano, otro asturiano y a este pues habrá que adoptarlo, ¿no? Otro pequeño principado. Sí, otro pequeño principado, otro pequeño principado. Pues nada, luego... Y vosotros no haciendo récord además, ¿no? Tú no, tú no. Tú sí. Ya, de verdad, que no sé cuánto estaba el récord, ¿no? ¿Estaba? No sé si el último no tenía Estrada. Sí, 42-2. Sí. Sí, 41-42-1. Se había hecho recañón. O sea que sí. Y con ruedas viejas. Sí, era con ruedas. Íbamos con nuevas hace dos años aquí. Viejas, me encantan las ruedas viejas como un chaval. Propongo salir con viejas siempre. Con ruedas. Con ruedas. Con ruedas usadas. ¿Qué valen las ruedas? Oye, aquí estamos doble camarina, ya. Con el cámara. Yo te ayudo, si quieres. Sí, sí. Y esas velocidades puntas. ¿Eh? Esa velocidad punta de cuánto? 200. 235. 238, creo. Ahí cómo se ve. ¿Y eso dónde es? ¿Abajo dónde los árboles? No se ve. La parte esa. Justo la salida, ¿no? Esa parte rápida. Y ahí cómo... ¿Se ve algo los árboles? Las marcas blancas de los árboles, ¿o no? Ahí es mirar los árboles. Mejor que miren la carretera, claro. Yo estoy concentrado mirando la carretera. Tiene que pasar muy rápido esos árboles. Y te quedes muy estrecha la carretera ahí. Bueno. No, no. Bueno, ¿ahora qué? Ahora que tenemos ya lo de... Ahora traigo yo 20 horas a charlar una cerveza. ¿Ahora falperra, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Ya, no? Sí. Ah. Primero ducha, primero ducha. Bueno, pues nada, oye. Bueno, y tú, Javier, al final costó, pero al final bajaste el récord hoy, ¿no? Sí, pero bueno, ahora estuvimos peor. No sé, yo todavía empezamos a tener mucha temperatura. Y con la manga anterior, cuando nos pararon por el toque de Arrufán, ¿no? Que era... Bueno, fuimos tirando hasta toda la zona rápida. Ah, ya decía yo que Arrufán no había pegado en ningún toque. Perdona, es verdad. Perdona, ya. Estaba yo pensando. Pasamos a la zona rápida, hacia la derecha, ¿no? Y esta izquierda al fondo del muro. Hasta ahí venía cinco décimas mejor que en el entreno, ¿no? Cuando vale, realmente venía para un 31-9 ahí. Pues claro, bueno, tiene que ser que el resto de la subida, no lo bajaste en el entreno. Entonces, bueno, yo creo que un 31-9, o sea, cuatro o cinco décimas mínimo, hasta uno es que perderá. Perdona. Mira lo que está picando ya en los motores, lo no tan coche. Pero el récord era... ¿Fue el récord oficial, no? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Yo sabía que habías bajado el récord en entrenos. Sí, pero ahora bajamos cuatro décimas de entrenos. El tema es que en la primera manga oficial es cuando veníamos más fuerte. Pero yo creo que Lorenzo aquí, que ahora ya... Sí, ahora casca. Cascar, ahora casca, ¿eh? Cascar, casca, casca. Bueno, pues nada. Vamos a hablar ahí con más gente, ¿no? A ver qué tal. Bueno, Javi, enhorabuena. Esto ya lo tienes hecho. Gracias. Bueno, hay que terminar. Hay que terminar. A ver. Y aquí tenemos otra... ¡Hombre! Arrufad, está aquí. Mira, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero mira, antes vamos a hablar con este señor, que hace mucho tiempo que no lo veía yo por aquí. A ver. A ver. Fue una carrera con Manuel Rueda. Sí. ¿Qué tal? Que yo creo que la última de montaña fue Estepona 2006, sería, ¿no? La última y la única. Y la única. ¿Eh? Y además lo existe muy bien con el equipo de Superman 600, ¿me acuerdas? En la época de los Super Turejos. Pelea el carrero peleándose con los autos. Exactamente. ¿Y cómo te hará ahora por volver 15 años después? Bueno, pues has presentado la oportunidad y, bueno, la verdad que es muy contento. Yo para entrar de la cabeza otra vez aquí un poquito y a ver si... A ver si te animas y sigues más, ¿no? El año que viene podemos hacer algo. Claro, claro. Pues ya sé. Sí, sí. Aquí hemos terminado, que era lo importante y ya pensar el año que viene a ver si podemos conseguir algún presupuesto y todo hacer algo. A ver una Copa Mitsubishi Andaluza, además, ¿eh? Porque estáis vosotros dos. Está también Francisco Jiménez. Sí, porque, ¿sabes tú qué? ¿El año que viene vas a...? A ver, a ver. Hay que ajustar el calendario, el presupuesto y ver. Hay que mirar fecha y veremos a ver. Tuve la lesión de la muñeca también, que me la partí con la bici. Bien, ya vi. Justo ahora hace un año, no partí, ya perfecto. Así que, bueno, ahora hay que mirar el calendario. A ver, porque queremos más gente para el campeonato y así duran más los vídeos de la camarina. Sí, bueno. Estas son las cuatro. Bueno, pues nada. Raúl, no te escapes. Bueno, ¿qué? Al final... Al final salvamos los muebles. Pero ayer espectacular, ¿eh? Sí, no. Y antes subíamos rápido hasta aquí. Antes subía un segundo más rápido que ayer. Bueno, por eso siempre lo dice Esteban Ballín, ¿eh? Cuando tienes un golpe siempre te dice algún amigo, oye, ibas mejor que nunca. Y claro, por eso pegas el golpe, porque no has metido demasiado de prisa. Me ha atacado al principio, pero luego he tenido un par de ganadillas. ¿Notaste que aquello no estaba...? Sí, no, bien estaba, pero... Por si acaso. Por si acaso. Sí, pero además no tenías ningún tiempo, con lo cual si no hubieras llegado arriba... Sí, sí, tenía que terminar. Antes sí que estaba atacando fuerte. Claro. Pero bueno, ya te descoloco un poco, pero bueno, bien, contentos, la verdad. Oye, una duda que tengo yo, ¿tú estás en el mismo hotel? Estabas en el mismo hotel que nosotros, esta noche has dormido algo, porque... Porque yo lo decía por la mañana, y digo, bueno, para nosotros todavía, pero para los pilotos, que tienen que estar descansados, ¿eh? Yo creo que hablo del libro de excusas de piloto, vamos a ir a una página, ahí está real, además. Es que no me dejaron pegar ojo los razingueros que estaban dando pasas aquí. Ahí estabais vosotros, ¿eh? Ahí estáis vosotros para comprobar que realmente había ruido. No es excusa, es real, puedes decirlo. Bueno, bueno, lo que hay. Ya, sí, sí. No, es que nosotros a las dos, a las cuatro, a las seis, en fin, bueno, la verdad es que no ya, ¿qué pasa? Y hay uno que está haciendo acelerones y digo, a las seis, a las seis. A ver si se le peta el motor y a la verdad. Sí, sí, yo pensé cosas mayores, pero bueno, no las puedo decir. Irreproducible. Ya, 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 bueno, ya. Ya a las seis y, bueno, nada. Pues hacemos lo mismo, pero bueno, lo que hay. Bueno, pues nada, ahora ya... Ya le digo, se está intentando en cada carrera y hoy no ha sido por, te digo, asegurar. Estáis ahí, como yo puse en el resumen de mitad de temporada, como así, como lidera Javi Villa con Raúl Ferrer al acecho. Estás allá en el acecho, pero cada vez más acecho, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya te digo, se está intentando y eso es lo importante. Y el ritmo está y ahora falta acabar de concretizar y ya está. Muy bien. Y ahora tenemos ya lo de... ¿El qué? Ahora tenemos lo de Falperra. Ahora tenemos lo de Falperra, sí. Sí, sí. Así que nada. A mí me lo voy a tomar más como un festival ahí. Sí, sí. Ha pasado bien. Sí, ha pasado bien y ya pasarlo bien. Bueno, pues nada, Raúl. Encima no voy con el... Ya, ya decía, sí. Como decía, esquivas con el otro. Sí. Pero bueno, ya te digo, una experiencia más. Sí, sí, sí. Bueno. A ver cómo va. Sí, además, oye, el ritmo. Son tres semanas de carrera seguidas que vais a tener. Sí, no paramos, no paramos. No paramos. ¿Y nada? Pues nada. Pues ahora ya, pues, a relajar. Vale. Venga. Hasta luego. Y aquí tenemos a... Vamos a ver, que tenemos el sol aquí encima. Le había puesto yo deberes y los ha sacado con sobresaliente. Bueno, tenemos aquí al compañero de... ¿Tú eres? De aquí, de Murcia. ¿Cómo te llamas? David. Tú eres el que me estaba sujetando antes el cartel, ¿eh? Mira, se nota porque mira cómo está el cartel ahora. Muchas gracias, David. A ver, que tenemos aquí al Lolo cada vez mejor, ¿eh? Se lo había puesto yo deberes, ¿eh? Acuérdate con el tiempo de Aznar. Sobresaliente, ¿eh? Porque vaya tiempo al final, ¿eh? Sí, bueno. Está bien. Vamos cogiendo velocidad, un poco de ritmo. Todavía falta. Los sábados estamos un poco perdidos. Sí que es verdad que en la última manga podría haber mejorado un poco más. Pero la parte final no me he encontrado lo cómodo que me he encontrado en la manga anterior. Pero bueno, o así hemos rascado otro poquito y bueno, no digo, vamos cogiendo confianza y ritmo. Me quedo con eso. Poco a poco, ¿no? Sí, sí. Poco a poco, la verdad que sí. Ojalá sigamos en esa línea, en esa progresión y terminemos el año igual que estamos ahora, un poco más. Sí, y ahora te quedan estas dos, vas a las dos, ¿no? Sí, ahora queda Ibiza y Ibiza y estaremos en las dos pruebas. Y bueno, y el máster también. Sí, el máster, claro. Tenemos antes el máster y... Muy bien. Tenemos ahí tres semanas seguidas. Sí, sí, hay intensas, ¿no? Sí, esas son buenas para coger ritmo. Claro, claro, claro. Sí, y al final cuanto más tiempo estás compitiendo, luego lo notas dentro del coche, claro. Contra más kilómetros se hagan, mejor. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues nada, Lolo. Sí, seguimos viendo por ahí y mejorando y estando ahí arriba. Pues nada, muchas gracias. Venga, venga. Y aquí tenemos a... A este señor que teníamos ganas de hablar con él, porque lo vimos en las verificaciones, pero nos liamos en otra historia y se nos escapó. Y entonces, claro, que va con ruedas, va deprisa, se nos escapó corriendo. Sí, sí, va muy rápido. A toda velocidad. Va muy rápido. A toda velocidad. David Moya. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? Muy bien, muy buenas sensaciones y demás. Sí. ¿Va? La segunda vez que hago una prueba de montaña y la verdad que me gusta bastante. Ya me lo dijo Tineo en su día, que el día que probara la montaña me gustaría y la verdad que es totalmente diferente al circuito. Muy técnico, vamos, y la verdad que aprenda a conducir bastante mejor. Claro, porque además, ¿cómo conduces tú el coche? Explíquelo un poco a la gente. Con la mano izquierda voy conduciendo todo el rato con el volante y reduciendo la leva y en la mano derecha voy acelerando y frenando. Y con el dedo chico, aunque parezca mentira, voy metiendo marcha. Madre mía. La verdad que, vamos, a que le he tomado el tacto a ese tipo de adaptación y conforme va acelerando y le va faltando marcha, pues con el dedo chico le voy metiendo la marcha. Y hasta ahí un poco de habilidad. Sí, un poco mucho. Yo lo veo sencillo. Bueno, una vez que te acostumbras, ¿no? Una vez que te acostumbras. Porque son muchas cosas en la cabeza, ¿no? Cada vez con las dos manos, con un dedo, con otra vez. Pero cuando te gusta, sales dos solos. Y al final esta, ¿cuántas has corrido? Esta primera, ¿has corrido ya más? ¿Cómo? Cuéntanos. Estoy haciendo el campeonato de la Cava, campeonato de Andalucía. Hice en La Jaro la primera subida de montaña. Pues a dos latinos me animó. ¿Pero este año empezaste, entonces? No, el año pasado. Ah, el año pasado. El año pasado. Y este año, pues, he hecho así una prueba de montaña. Me ha ido bastante bien. Sí, ¿no? Y a mí me ha ido muy a gusto. ¿Alguna otra cosa? ¿Circuitos, algo que has hecho? No, no, no. El año pasado empecé en el campeonato de Andalucía. Las pruebas que se pudieron realizar y este año, pues, estamos en el campeonato de Andalucía. Me sirvié. Bueno, lo tuyo tiene mucho mérito. Y además hay que decir que todo se puede, ¿eh? Es todo querer. Es todo querer. Es todo querer. Es tener ganas. Porque mucha gente lo ve que es fácil, pero no, que lo ve que es difícil, pero yo es que lo veo fácil. Para mí es fácil. El día a día, pues, no se me presenta ningún obstáculo que digan, no puedo hacerlo. Ahí está. De momento, de momento. Esperamos que dure. Esto, David, es para que cuando la gente, que habitualmente nos quejamos de todo, sepamos que no tenemos que quejarnos de nada porque podemos estar todavía peor. No tenemos que compararnos con la gente que está bien, sino que hay que compararse aquí y saber que hay gente que está mucho peor que nosotros. Y al final... Dentro de la desgracia, por así decirlo, hay que sacar la parte positiva. Exacto. Ya es lo que te ayudará a uno mismo a superarse. Claro, todas estas cosas además que haces tú, porque yo, por ejemplo, conozco en Asturias a Edu, que esquía y hace un montón de cosas también. Claro, no. Y es que decir que es todo querer y... Es todo querer, es todo querer. ¿Quién iba a pensar que yo hace X tiempo iba a estar montando el coche de carrera? Eso te iba a decir. De que siempre que me gustaba y no, no lo veía. Hasta que dije un día, o lo hago o no lo hago. Y dije, pues vea, vamos a la hermana de balón y vamos a montar un coche. Esto es como nos comentaba también, no me acuerdo el nombre, este lanzador de pesos turiano con el que hablamos también, que le falta una pierna para un accidente de moto, como tú. Y él me comentaba una frase que también le habíamos oído a Alex Zanardi, que es el caso tuyo también, ¿no? De conducir el coche con las manos solo. Que decía que al final el accidente me abrió unas perspectivas y hacer cosas que nunca había pensado que hubiera hecho. Correcto, correcto. Porque tú antes del accidente no habías corrido nada, ni una simple tanda en el circuito, nada. Y sin embargo, a raíz del accidente, pues nos lo propusimos, pero no hubo un coche adaptado para haber encontrado en alguna tanda. Pero eso fue como suele pasar. Algo que venga, lo hago, pero no llegó a funcionar. Hasta el tiempo, dos años. ¿Habíamos dicho dónde eras tú o no? De Jaén. De Jaén. De Jaén. No sé que para ti este calor nada. O sea, esto es todo agradable, ¿no? Exactamente. Bueno, David, pues enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. Venga, ya seguir así. A verte más carreras. Sí. Ánimo. Subida a la Santa, Totana, finalizando. ¿Y con quién estamos ahora, Dani? Pues que junto que hay o mío, tenemos el mismo nombre y misma talla. Pero con Daniel somos pequeños cromatones. Sí, verdad, sí, más o menos. Daniel Miras, que es el piloto del Peugeot 106 con la publicidad de Agricobal. Antes saltábamos con las azafatas de Agricobal, pues ahora vas a tener compañía que vas a tener, que va a acabar, ¿eh? Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Me esperaba, hombre, unos buenos tiempos y ya está. Este año hemos mejorado bastante y sin rotura y perfecto. ¿Tú eres de aquí, de Totana? Sí, de Totana. O sea, que la subida la conoces bien, ¿no? ¿Ya has participado muchos años en ella? Sí, tres años con este. Tres años. ¿Y haces alguna fuera aparte de aquí o...? No, la última que hice es Mazarrón. La subida de playa a Mazarrón. Sí, o sea, que normalmente haces estas pruebas y no muchas más, ¿no? No. ¿Y siempre con ese coche? Sí. ¿Y ahora lo tienes cogido de la mano? ¿Cuánto hace que llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Desde que empecé, tenía 18 años, ahora tengo 21, pues sigo con ese. Oye, y ahorras ruedas, porque vas entre las ruedas que haces todo el rato, ¿eh? Cuando no levantas de una a otra, vamos. Sí, sí, se me están comentando que siempre vas las ruedas. ¿Y tú empezaste con 18 años ya directamente con esto, pasado de frente a esto, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, la montaña, te gustan los rallies? Sí, la montaña. Sí, ¿no? Esto se hace rápido y no te llevas. Sí, va, va, duro, no, ya lo toco. Lleva mucho tiempo y ya está, ¿no? Bueno, bueno. Pues nada, oye, has terminado y todo bien, el coche entero. Entero. Que es lo importante siempre, ¿no? Porque, ¿no? Esto... Y nada, pues soy encantado de verte conocido. Igualmente. Lo único malo, eso que te llames Daniel, no Miguel, que sería más guapo. Bueno, hombre, que va a acabar y un pinado. Bueno, ahora celebrarlo ya y ya está. Eso es lo que te gusta, luego subir ahí al podio y tal, ¿no? Y que tienes muchos juligans, decimos, bueno, la palabra juligan es gamberro, ¿no? Pero bueno, juligan es soporters, ¿no? Mucha gente, aficionados apoyándote aquí. Sí, sí, ahí nos pasa. Sí, ¿no? Muy bien. Pues nada, y te gusta más, me imagino, ir dentro o verlo desde espectador, porque ahora has estado en Totana viendo la subida de muchos años. Claro, claro, pero ir dentro. Y si está, ahora sufre este año, este año... De dentro mejor, mejor, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues muy bien. Venga, gracias. Ya estamos, muchas gracias. Venga, a luego. A luego. A luego. Este es el ambiente ahora mismo, el parque cerrado, la entrega de premios que es como para allá. Sí, el de Número del Ángel que está un poquito más allá de la rotonda. Y aquí, pues bueno, como está todavía el coche subiendo, queda alguno, queda alguno todavía. Bueno, todavía tenemos este... Están llegando ya los carrosos, ya quedan poquitos ya. Así que nada, dentro de un poquito ya nos despedimos y para casa que tenemos ocho horas y pico de viaje. Casi ya finalizando este reportaje de la Camarina, porque ya nos vamos hacia Asturias y vamos a enseñar los coches de los ganadores. Este es el coche del ganador de la categoría 3, el de Edgar Montellá, el coche ganador de la categoría 1, José Antonio López Fumbona, y solo nos faltaría el coche del ganador de la categoría 2, que es el de Javi Villa. Y con esto hay un bizcocho. ¡Ay, qué bien se está aquí a la sombra! El señor Daniel Ceán y yo nos vamos hacia Asturias. Sí conseguimos salir porque está petado de gente. Así que habrá que intentarlo porque son ocho horitas y son las dos y... Son las dos, ocho y dos, diez, diez y pico, diez y media, once, a ver si para las once de la noche podemos llegar a casa. Eso es. Y sobre todo nos va a dar un gusto. Coger la carretera y tener cobertura en el móvil. Oye, eso va a ser la leche, ¿eh? No podemos vivir sin internet, está terrible. Está claro, está claro. Estamos viciados. Bueno, allá, con las imágenes del hotel y del santuario, os dejamos hasta la carretera. Adiós. Y ya casi a punto de marchar, encontramos amigos que siguen la camarina. Siempre, siempre. Como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿De dónde eres, Carlos? De Elche, somos de Elche. De Elche, venís de Elche. ¿Y tú? Víctor. ¿Tú? Víctor. ¿Víctor eres? Víctor. Víctor, es que no te había entendido. Víctor. ¿Tú eres de Elche o eres de Suecia? Porque siendo tan rubio, tío... No lo sabemos. ¿Eh? No lo sabemos. Pero de Elche, se supone de Elche. Yo José también. José, ¿y venís siempre aquí a la subida esta? Sí, todos los años. ¿Y hacéis otras habitualmente por ahí o en la zona? Sí, IBI tenemos ahora dentro de un mes. Ah, o sea que nos veremos, ¿no? Sí, nos vemos por ahí por IBI. Ah, vale, vale. Y luego la Anuncia. Muy bien. 15 días después el rally de la Anuncia. Bueno, pues nada. Así que nada, por ahí nos veremos si vais. Pues sí, agradecidos de que nos veáis y espero que os guste también este vídeo que estamos haciendo, que será largo como todo. Que será largo como todo, claro. Que será la vuelta que tenéis kilómetros. Sí, sí. Venga, gracias. Que vaya bien. Hasta luego, hasta luego. El piloto del coche número... 38. Del 38. Un clío era, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Jorge. La última he tocado. Es que he echado para el cacao, para pasar la grúa. Vale, va a pasar la grúa. Bueno. Venga, hasta luego. Cacao maravillado para salir, ¿eh? Fijaros que mogollón de gente. Por ahí se va a ledo. Bueno, a ver si va de esta. Esto que veis entre todos los restos que queda en el cristal es Gijón. Que es el lugar donde vive este señor. Sí, sí. Yo estoy en casa. A ti todavía te quedo un poquito. Está prácticamente en casa. Son las diez y media de la noche. Y hemos concluido ya el viaje desde Totana. Ochocientos ochenta kilómetros. Hasta aquí. Desde el alto. Desde el alto. Desde el alto. Y hemos tardado unas ocho horas aproximadamente. Más o menos. Así que nada. El siguiente vídeo de la camarina será el del Rally de Coruña. No, claro que no. No, tenemos una novedad. Ah, es verdad. No me acordaba ya. Tenemos una novedad. Es verdad, es verdad. Es verdad. Tenemos una novedad. Sí, sí. Que vamos a debutar en un campeonato que desconocíamos por completo. Vamos, desconocíamos. Sabemos que existe, pero que no hemos estado nunca. Que nada más que ver con esto. Que es el de energías alternativas. Que tenemos el de Corral y de Bilbao. Eso es. El próximo fin de semana que nos han llamado para hacer ahí el reportaje. Porque coinciden una serie de pruebas. Y entonces los compañeros que llevan ese campeonato también llevan el de todoterreno. Como nos pasa a veces a nosotros. En dos sitios a la vez no se puede estar, ¿no? Entonces vamos a hacer nosotros la sustitución. Claro, y el de Coruña sería la semana siguiente que tenemos Coruña y el máster en Falperra. Y luego tendríamos Ibi, que sería la siguiente prueba del SEM. En el campeonato de España-Montaña. Y luego Ibiza. No, al revés. No, exactamente. Exactamente, ya nos liamos. Primero Ibiza y luego Ibiza. A ver, que son muchas horas conduciendo. Y muchas carneras. Que esta noche hemos dormido un pimiento. Y que, en fin, bueno, pues nada, pues eso. Y hablando de eso, de Ibiza-Ibi, final de campeonato. Que esta tarde, con los líos de los tiempos y demás. Yo al final di mal las puntuaciones. Y ahora que venía ya haciendo los comunicados y demás. Y ya repasando los resultados. Pues hay que hablar que en la categoría 3. La situación, no es como había dicho yo. Que decía yo. Están ahora en puntos virtuales, quitando los descartes. Están empatados Mario Asenjo y Benito Pérez. Y Edgar Montellá a dos. No. Está el líder en el solitario Mario Asenjo. Y empatados a dos puntos. Edgar Montellá. A dos puntos de distancia. Edgar Montellá y Benito Pérez. Y luego, en la categoría 1. Están absolutamente empatados a todo. Además, mismos puntos. Y conseguimos los mismos resultados. Un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. José Antonio López Zambona y Humberto Janssens. O sea que ahí, en las últimas pruebas. El que de los dos consigue más puntos, campeón. Y luego ya lo que habíamos dicho, si estaba bien contado. Era en la categoría 2. Que a Javi Villa le basta con hacer un quinto puesto. En cualquiera de las dos que quedan para ser campeón. Pues nada, hasta ahí esto. Porque como sigamos enrollándonos, yo hoy no duermo tampoco. Exacto. Así que nada, Dani. Bueno, pues ahora, aquí te quedas en Gijón. Y a vosotros, muchas gracias a todos por el seguimiento de estos vídeos de La Camarina. Y espero que sigáis ahí y que os gusten, aunque sean largos. Vale. Os dejo con Gijón, pero por este lado que está más limpio el puro. Mira. Ahí. Adiós.